Hoy, este mes, publiqué en el boletín de noticias una noticia que relacionaba la inflamación de los tejidos con el envejecimiento. La inflamación es un síntoma que denota rabia reprimida. ¿Qué ocurre si yo, en algún momento de mi vida, principalmente en la infancia y adolescencia, empiezo a reprimir esa rabia? Y nunca la trato, sino simplemente la dejo ahí. Me dedico a mantener la cabeza fuera del agua. ¿Qué significa? Que esa rabia reprimida va a hacer que los tejidos se inflamen. Y va a hacer que empiecen a degenerar, empiecen a envejecer. Luego, si no trabajamos las causas antiguas, mi cuerpo sigue su proceso de envejecimiento natural, el clásico de toda la vida. Porque el envejecimiento se produce por acumulación de tensiones. Si yo voy acumulando tensión y no la libero, mi cuerpo llega a un punto en que no puede reparar y por lo tanto degenera. Y empieza el proceso de envejecimiento. ¿Vale? Luego, la receta de... No, yo simplemente vivo la hora y si hay algo que me preocupe, respiro y me relajo... Déjame acabar, déjame acabar. Y me relajo, lo que significa es, simplemente me estoy manteniendo a flote. ¿Bien? Estoy mejor que antes porque el agua me ha llegado aquí. Ahora solo me llega hasta aquí. ¿Bien? Y estoy mucho mejor. Está claro, no trago agua. Eso significa que estoy generando el cambio que realmente puedo conseguir. Y los beneficios que vienen con ese cambio, como puede ser vivir muchísimos años más y con calidad de vida. ¿Bien? Fijaros la diferencia del enfoque. De... Ah, si trabajo estos temas de mi infancia, resulta que mi cuerpo empieza a cambiar, mis inflamaciones desaparecen, mi cuerpo regenera y rejuvenezco. Bueno, pues entonces tiene una recompensa bastante interesante el enfrentarse a esas situaciones de la infancia o de la adolescencia. ¿Bien? Porque alguna de las recetas que escuchamos por ahí es No, no, tú céntrate en el ahora, simplemente olvídate de todo eso. Eso ya pasó. No, céntrate en el ahora y en estar bien y en mantener tu estado de calma. ¿Bien? Perfecto. Para tu mente eso funciona. Para tu mente, para tu cuerpo no. Tu cuerpo funciona con toda la tensión que esté dentro ya. ¿Vale? O sea que el mindfulness sería un parchecitos para la adolescente estar más tranquilo, pero no... A ver, uno de los puntos de este curso es que nos demos cuenta de cada terapia suele utilizar las mismas técnicas las mismas ¿Bien? Solo que cada uno las organiza a su manera le da su nombre cambia los pasos ¿Bien? Pero estás haciendo lo mismo. El problema es que las terapias tienen sus propias creencias de hasta dónde puedo cambiar. ¿Bien? Si yo creo una terapia pero parto de la creencia de el ser humano es inmutable tiene algo con lo que nace que no se puede modificar y lo único que puedes hacer es intentar llevar lo mejor posible el sufrimiento. Eso te da un tipo de terapia. Aplicando las mismas técnicas que otro que diga no, no no sé qué capacidades tiene el cuerpo humano porque todos venimos con programaciones bloqueantes y lo que voy a intentar es liberar lo más posible esas programaciones y descubrir hasta dónde puedo llegar. Te dan dos tipos de terapia absolutamente diferentes. Una ya te está poniendo el límite de lo que puedes vivir y la otra te está abriendo puertas. Otra cosa es cuánto tiempo le dedicas tú a avanzar por esas puertas. ¿Vale? Y ese es el punto clave también del curso el darnos cuenta de mis creencias son la máxima limitación que yo tengo y la máxima limitación que le proyecto a mi paciente. ¿Bien? Si yo tengo una creencia hasta dónde llega esta terapia mi paciente solo puede llegar hasta ahí porque solo le voy a llegar hasta ahí y además le voy a decir que solo puede llegar hasta ahí y si se lo cree ahí se quedó. Todo tiene problema en el fondo porque todo lo que vivimos son programaciones antiguas ¿Bien? Esas programaciones antiguas son las que me activan los problemillas que aparecen en mi vida. Si yo no tuviese esas programaciones no habría problemillas en mi vida. Yo estaría disfrutando de cada momento sin preocuparme de nada. ¿Bien? Pero claro venimos arrastrando miles de años de herencias psicológicas emocionales biológicas y de todo miles o millones de años. ¿Bien? Luego es que realmente estamos ahora mismo cuando hablamos de es el momento de tomar consciencia ¿Bien? Para mí lo que significa ese tomar consciencia es darnos cuenta de que podemos trascender la biología ¿Bien? porque la biología tiene la capacidad de modificarse a sí misma siempre que le quites la programación que le dice cómo tiene que funcionar.